El día de la paz, bueno, es que creo que la paz ya la tenemos porque nos vemos todos de blanco y eso me inspira tranquilidad. Creo que es algo que a veces ni en el hogar existe porque a veces hay la violencia hacia la mujer, existe la violencia familiar. Y este día creo que es una representación nacional que todos debemos emprender desde nuestros hogares. Porque es algo muy cierto, si ahorita yo le preguntara a alguien de ustedes, para ustedes qué es la paz, no sé si lo sepan. ¿Por qué? Porque a veces no le ponemos tanta importancia a eso, a veces se dedican más al trabajo, a las cosas laborales. A tratar de hacer cosas materiales y a veces llevan a cabo sin querer violencia dentro de sus hogares, desde sus hijos, por a veces el cuidado que no se les da el necesario. O no se les da la atención que se requiere y todo es a base de un regaño. Y vienen los niños, por eso creo que tenemos aquí un niñito que nos está acompañando con nosotros. Y tenemos que poner yo creo que todos los mexicanos en nuestra parte para que se pueda ir combatiendo esa violencia familiar que hay, yo creo que, muchos hogares de este país y del Estado. Gracias por la invitación y te dejo tus palabras. Gracias a todos.